El DLC número 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 ya está a la venta con grandes personajes como Gohan Bestia, Piccolo con transformación y Orange Piccolo. Además tendréis unas habilidades espectaculares como puede ser el cañón de haz especial en modo bestia que es una auténtica pasada y también un surtido de habilidades de objetos de ropa y de misiones secundarias. Disfrutadlas porque ya está disponible.